en el tema y es que el ex presidente de la república y presidente de la fundación global democracia y desarrollo funglo de leonel fernández y este viernes en nueva york una fuerza multinacional en haití donde hay una anarquía total y un vacío de poder y aseguró que es un problema de seguridad no sólo para república dominicana sino para toda américa la versión de la septuagésima octava reunión de la asamblea general de las naciones unidas celebrada esta semana el presidente estadounidense joe biden exigió al consejo de seguridad de la onu que apruebe rápidamente una resolución que autorice el despliegue de una fuerza multilateral en haití